No hay sorpresas, de nuevo ayer la Ministra de Salud le miente al Congreso y le miente al país sobre la reforma a la salud. Es la red pública de hospitales, 846 hospitales públicos de bajo nivel, los que han fracasado en la atención de poblaciones dispersas. Y ojo, cuando ella se queja y llora ante la Comisión Séptima por las tutelas, el 70% de esas tutelas lo que buscan es acceso a citas con especialistas o procedimientos. Es ahí la barrera de acceso. ¿Qué hace la reforma que plantea el gobierno para resolver eso? Nada, porque la Ministra precisamente antes en su rol de activista con otras sociedades científicas impidieron la expansión de cupos para residencias en Colombia. Entonces, no se le está diciendo la verdad al país sobre el asunto de cómo se piensa manejar la reforma a la salud en esos temas críticos, atención a poblaciones dispersas y acceso. Y mientras tanto, el Ministerio de Salud sigue sin pagar precisamente el ajuste de los presupuestos máximos que se le debe a las EPS, 1.6 billones que pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Intervenir a todas las EPS sin que haya una solución de continuidad para la salud de los colombianos? ¿Qué irresponsabilidad? Se han divulgado para sorpresa de todos los analistas y del Banco de la República los índices de crecimiento del país en el último trimestre de 2022. Mucho peores de lo esperado por todos los analistas. El efecto Petro. Pero nadie lo dice. Hay un cierto cinismo en la prensa, los comentaristas económicos, en las figuras públicas del gobierno en relación con esto y la directora del DANE descubriendo el punto. La mala reforma tributaria que tanto criticamos porque iba a afectar el crecimiento del empleo, pues eso hizo. Y obviamente la falta de acción en la política agropecuaria tiene al cambio colombiano pasmado en medio de los sobrecostos de la siembra por el aumento en los fertilizantes y por el decaimiento de la infraestructura de transporte en medio de las lluvias. Nada frente a eso ha hecho el gobierno. Pero encima de eso, ojo que sorpresa, cae la actividad constructora, cae la actividad de minería y cae la actividad de canteras. Todas caídas asociadas a las decisiones que ha tomado el gobierno en el plano económico a la subida de las tasas de interés. Nada se hace sobre la inflación. Y este indicador del factor petro como ruptura del crecimiento hay que reconocerlo y trasladarle el costo político a quien lo causó, su ministro Campos y Gustavo Petro. Una pésima reforma tributaria y la incertidumbre frente a la inversión en el sector privado y obviamente en el sector petrolero. Esta de capa caída la inversión extranjera directa en petróleos va a caer en el medio de los anuncios de Irene Vélez de acabar con nuestro sector de dinero energético. Esta situación que reflejan los índices de crecimiento lo afecta a usted en su bolsillo. Menos empleo, más carestía, encarecimiento del crédito y obviamente menos oportunidades de desarrollo empresarial. Es la realidad y miren lo rápido que sucedió. Aquí Colombia tiene una economía pequeña que Petro en menos de un año puede destruir. Esto no es Venezuela con cientos de miles de millones de dólares de reservas petroleras. ¿Vamos a acabar la economía? ¿Vamos a permitir eso o nos vamos a oponer? ¿Nos vamos a activar y en octubre de este año vamos a frenar al pacto histórico? El reto es para la defensa de su bolsillo, la economía, su familia y su... El presidente sigue recorriendo el país diciendo huevonadas. En el caso del sector eléctrico hace una invitación a la autogeneración. Hoy la autogeneración en Colombia primero solo la costean los ricos, los ultraricos o las grandes empresas por las debilidades o los sobrecostos en algunas partes del sistema. ¿Cómo lo hacen? Con grandes plantas de generación diésel que contaminan. Y nos dicen que las pequeñas comunidades van a terminar siendo autogeneradores porque hay unos oligopolios que controlan la generación. Tal vez el presidente no se ha dado cuenta de que cerca del 85% de la energía que se genera en Colombia la generan empresas públicas de propiedad. Dos de ellas de la ciudad de Bogotá y de Medellín y la otra de propiedad de Ecopetrol. Acuérdense que la nación vendió Visagen a Ecopetrol. Entonces sus grandes oligopolios esos que dice el presidente tienen ahorcado al pueblo colombiano son empresas públicas, no empresas privadas. Es la falta de empresas privadas en la generación la que ha conducido precisamente a esta concentración de precios. Y no nos dejemos engañar. La ineficiencia que plantea el presidente, cada quien generando un poquitico de energía para medio atender sus necesidades. Es lo mismo que ha terminado pasando con el fracaso del transporte masivo en Colombia. Cada quien se mueve en su motico y subsana la ineficiencia general del sistema resolviendo su problema individual. ¿Y cómo estamos? Con un millón de motos matriculadas por año, la accidentalidad disparada, la contaminación disparada, la ineficiencia disparada. Claro que la gente es feliz con su moto. Yo entiendo y respeto eso ante un mal sistema de transporte. Pero plantear lo que viene diciendo el presidente general. Comunidades marginales generadoras o la otra locura. Energías renovables no convencionales, eóricas y solares para atender las necesidades del pueblo colombiano en electricidad es francamente una estupidez. Recordemos que con todo el dinero que ya le hemos metido a las renovables no convencionales, no llegamos ni siquiera al 1% de las necesidades del país. La única salida es más inversión en energía hidráulica. Pronto ponernos de acuerdo en dónde y cuáles son los nuevos proyectos que nos garanticen aprovechar el agua y a través de nuestra gran cantidad de agua poder generar energía barata para todo el pueblo colombiano y hacer inversiones en las redes de transmisión. Eso no lo ha visto Petro. El 14% de la energía que se genera en Colombia se pierde en las ineficiencias de las redes de transmisión, en gran parte desgraciadamente en la costa atlántica, que hoy sufre las consecuencias de no pagar a tiempo las cuentas de que los entes territoriales y las entidades descentralizadas no le paguen a los operadores en la costa y el decaimiento de una red de transmisión a la cual no se le hizo mantenimiento.